Música Esos cabezos tienen en mi cielo, un montón de rosa Pero con el topo y tu risa, eres una rosa Por eso es que yo te gato, y te beso la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muchisita Por eso es que yo te gato, y te beso la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muchisita Una mañana me manda a los monjones, no te beso la boquita No te beso la boquita, no te beso la boquita No te beso la boquita, no te beso la boquita No me te quiero, me manda a la boquita Y aparece mi sirena, y cuenta toda la verdad Música Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de alquilito, pero con la de pesado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de alquilito, pero con la de pesado Música